La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Socuellamos ha convocado una reunión para este jueves 30 de junio para organizar la zona joven de la Feria y Fiestas 2011 en honor del Santísimo Cristo de la Vega. La Concejalía cita a los representantes de todas las peñas juveniles con el fin de tratar este asunto y comenzar con la organización. En este encuentro estará presente el alcalde de Socuellamos, Sebastián García, y el concejal de Juventud y Deportes, José Carlos Cobo. La reunión será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 9 de la noche. Gracias.